En uno de todos los videos que yo les grabé, yo les dije de que iba a pensarlo bien para compartir todo lo sucedido en primer lugar con lo de dónde llegó el video que me mandaron que era de Notirrancho el falso. Así es que Notirrancho el falso, aquí está toda tu verdad. ¿De dónde llegó ese video? Fue de la cuenta de donde vino Azúcar a dejar el comentario. De esa cuenta mandaron ese video. Ok, no lo iba a decir porque yo no quería untar a nadie, pero como ella se ha dado el lujo de decir que esas cuentas son de ella, entonces fue ella. De esa cuenta fue que mandaron ese video. Entonces aquí, pregúntale a ella cómo es que te usó a ti y me ha abusado a mí. Porque ahí está bien claro, ella quiere quedar arriba, pues después que vos escuches de dónde llegó, cómo llegó. No, 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 cómo llegó no te lo voy a dar porque no te voy a dar mi Instagram, ni te voy a dar mis contactos de dónde, por dónde llegó. Pero, así fue como se recibió ese video. ¿Por qué? Porque la cuenta de donde me mandaron ese video había sido abierta dos semanas en España. Ella, ¿saben lo que hace ella? Le cambia nombre a las cuentas. Un ejemplo, si yo quiero ir al canal de ella, yo me pongo perra. Si yo quiero ir al canal de otra colega, me pongo chucha. Si yo quiero ir a la cuenta de otra, me pongo perra arrastrada. Ella usa la misma cuenta en todo, solo le pone, le cambia nombre. Esa es una cuenta muy recién y así era la donde me llegó el video que es de el falso Naughty Rancho. Ahora van a escuchar más. Esto ya no me interesa que lo sepa ella, porque ella ya logró el objetivo de que estemos como estamos, porque eso era lo que ella quería. Ella quería usar a alguien para ese día, para el show, y lo logró. Pero lamentablemente, eso lo va a hacer una vez en toda su vida y ojalá que ese peso que le paguen de allí lo aproveche porque ese dinero salado. Entonces, vuelvo y le voy a explicar otra vez. Esa cuenta es muy recién. Y ella solo hace de cambiarle el nombre. Y es ese mismo. Ella solamente le agrega números para que uno se confunda y decir que son otras personas. En otras palabras, falso, idiota. Ella copió tu video y por eso cuando me lo mandaron, ella lo copió, me lo mandaron y cuando yo lo subí, que compartí todo, fue la primera que llegó a comentarte. ¿Por qué? Porque ella así es como trabaja. Así como me acosó, que porque había estado, desde el principio estaba sospechoso, es lo que le vengo diciendo. Ella predica, pero no practica. ¿Ves? Toda persona mala cae por su mismo peso. Ella es la primerita que le llegó a comentar a el falso notirrancho. Porque fue ella con esa cuenta que me mandó el video. Y fue esa persona la que se puso detrás de mí pidiendo contactos. Para mandarlo. Y fue ella. ¿Por qué me dejó llevar? Porque es una cuenta de la misma fecha que tiene esa cuenta de abierta, como dos semanas, tres semanas por ahí así, que tiene la cuenta. Así mismo era esa persona que yo le di mi contacto y me mandó todo eso. Así es que, la verdad le digo, es ella la que copia, manda, para después apuñalar. Yo ya cerré mi cuenta de Instagram, porque esa cuenta donde yo se la di a esta persona, solo la tengo para recibir mensajes así como este. Yo ya la cerré, porque yo no solo tengo una cuenta de Instagram. Yo ya la cerré. Así que si piensas que vas a venir a insultarme, pierdes tu tiempo y si no, trata para ver si te sale el mensaje. Yo no quería hablar porque de verdad pensaba que estas personas eran buenas personas. Yo pensé que estas personas hacían las cosas bien. Yo pensé que ella era una persona de buena gente. Yo me iba a quedar callada. Yo me iba a quedar como yo, la mala de la película. Pero después de lo que han hecho en ese en vivo, que declararon que ellas son, sí, tienen razón. Así mismo, ellos abren cuentas. Después andan ofendiendo personas. Y miren esta mujer hasta donde llegó. Le copió el video a Noti Rancho el falso y me lo mandó a mí para que yo lo subiera, para que después el otro me atacara. Entonces, es ella la que hizo ese video, la que grabó ese video y me lo mandó. Yo no voy a callar. Yo voy a sacar. Porque saben que, porque ustedes saben muy bien que la verdad nos hace libre. Y yo no voy a vivir con carga solo por tener cosas secretas de otras personas malas de corazón. Yo les había dicho, yo no voy a hacer eso. Yo voy a, yo voy a, yo voy a valorar las personas que tuvieron confianza. Pero después de esto que ella ha declarado que ella es la de esas cuentas recién hechas, es ella. Y lo aseguro que fue ella la que hizo eso de ponerme una trampa. Ahora le pa' esto. A mí no me importa que con lo que van a escuchar piensen que yo ya estoy al lado de Noti Rancho y que yo lo estoy defendiendo. Pero en este caso yo le voy a decir algo. Ha tenido más credibilidad este hombre en muchas cosas que ha hablado que esta. Porque si vamos a hacer una evaluación, este loco como lo tiene todo el mundo, ha hablado muchas cosas que son verdad. Así es que no se metan con él. A mí no me está mandando audio. A mí no me está dando ninguna idea. Yo estoy trabajando mis videos a mi manera. Y como ustedes lo llevan, yo no iba a hablar de esto porque me iba a quedar callada. Pero viendo esas cuentas que son recién y donde me mandaron el video también es nueva. Yo creo. Pero saben que son ellas bien astutas porque ya vinieron a eliminar los comentarios. ¿Ustedes sabían eso? Vinieron a eliminar los comentarios. Yo ya lo busqué revés y derecho en todos los videos y no está el comentario. A mí solo me quedó la captura. Mágenes no son. Pero sí es ella. Fue Vanessa, la famosa llamada del canal Azúcar, que me mandó el video robado a el falso Noti Rancho para que él me viniera a insultar. Y las pruebas están allí. ¡Oh, pero eso no es todo! La cuenta fue abierta en España y es esa misma. De donde ella dejó el comentario que supuestamente, ya ustedes saben todo lo que ella inventó allí, en el comentario. Así que no les puedo decir, vayan a buscar y vean cuánto tiempo tiene la cuenta, porque ellas fueron astutas y vinieron a eliminar los comentarios que dejaron. Esa credibilidad es la que ustedes le apoyan a esa mujer. Miren qué bonita. ¿Ok? Así es que les queda claro. Fue Vanessa del canal Azúcar. Que me mandó el video. Y tengo las pruebas. Pero porque el falso Noti Rancho no se las merece, no se las voy a mandar. Pero es la misma cuenta donde ella vino a dejar el comentario, porque es una cuenta recién abierta, que ella solo le cambió una letra. ¿Ok? Así es que ustedes quieren seguir jugando, yo también, porque a mí me gusta jugar. Y si me van a pagar, mucho que mejor. Así es que ustedes decidan. Ustedes del canal de Azúcar, una mujer de España, si ustedes quieren seguir jugando conmigo, vamos a jugar, porque a mí no me van a callar. ¿Ok? ¡Jamás! Y saben también cuál es el otro, el otro, el otro, el otro orgullo que yo tengo, y esto va para la del elenco, para la tal Lixi y la tal Gary. A mí YouTube me paga por estarles diciendo sus verdades. Y a ustedes, nadie les da pero ni un pedo. Porque la que están haciendo rica se queja en la cara de ustedes que no le va bien. Cuando eso es una gran mentira. Porque ella está hablando de YouTube que no le paga bien y eso es mentira. Hasta de YouTube se queja. Y lo hace por no pagarle a esa pobre gente ignorante que tiene allí en el elenco. Es la verdad. Y la verdad a ella le va a arder. Le va a arder. Porque se la voy a gritar yo. No te hubieras metido conmigo basura. Y hay mucho más que falta que sacarte. Así es que les quedó claro. ¿Quién mandó el video para que todo esto esté así? No fue Noti Rancho el original. Fue Azúcar del canal. Fue Vanessa del canal Azúcar de España. Robó un video a otro canal. Me lo mandó. Y después fue la primera que comentó en el video del hombre hablando de mí. Que era maña la que tenía de andar robando videos. Pero después no dice nada. No dice nada. Ella es limpia. Es una mujer íntriga. Intriga a ver de dónde. Porque escuchen este audio. Escuchen este audio para terminar. Y hablo de esta mujer. ¿Vale? Llamando a la prostituta. Ayudí. La han querido prostituir. Hablo de esta mujer. Escuchen la voz. ¿Qué pasó? Oigan cómo le llaman. Y diciéndole a mi niña. Llamando a la prostituta. Ayudí. La han querido prostituir. Ayudí. Y todo lo tengo. La chavala ha quedado con que me mandaba los videos. Y los amigos me lo mandaban hoy. Esa mujer es asesina. Todavía no me lo ha vuelto a mandar. Me ha mandado varias cosas. Pero no todas. Me ha dicho que con lo que me va a dar. Y con lo que ya me ha dado. Podemos destruir a los guerreras. Farah, óyeme bien. ¿Escucharon? De esa mujer hablo. A esta gente los quiso destruir. A mí me tiró un montón de haters encima. Que me vengan a ofender. Todos los días vienen legiones de diablos. A insultarme. Porque esta mujer los manda. Pero ese va a ser otro video. El que le voy a grabar. Ya les quité mucho tiempo. Muchas gracias. Y seguimos. Y más fuerte que nunca. No apoyen ese canal. Es un canal de una mujer de España. Que se llama Azúcar. El canal se llama Azúcar. La basura. Ella del nombre se llama basura. Pero el canal se llama Azúcar. No lo apoyen. La basura. No.